¿Está con lo que nos sorprendieron, no? Como que aquí estamos, vale Como que nos sorprendieron, como que la cámara no existe Como que todo bien Ok, chila? Sí, ya Tómalo, 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 pues ¿Se abre? ¡Muébala, a ver, ya! ¡Tierra, vale! ¡Ya! Siempre atentón, 40 tiros con el cargador Bien enferrado, traigo a los plebes listos para la acción Un blindador Bien empotrado, traigo el cincuentón Camuflajeados como los guachos, pero por un cuernón ¡Papare, que sabe! ¡Ay, papá, papá! ¡Cállese, compa, primo o compa, parga! ¡Puedo ducha, puedo ducha! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mujer, paquero que todo bien y se acabó! ¡Yeah! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!